Sobre el antiguo camino a Elvado se registró un fatal accidente. Tráfico ZMG Fue pasado el mediodía de este jueves que un vehículo que circulaba por el antiguo camino a Elvado, esto de Guadalajara hacia el poblado, se impactó de frente contra un camión urbano, esto a la altura del fraccionamiento Cañada Real en el municipio de Tonala. Varios pasajeros resultaron levemente lesionados y algunos firmaron de desistimiento, mientras que otros fueron atendidos en el lugar. La peor parte fue para el conductor del vehículo implicado, que se trataba de un hombre de 50 años, el cual murió en el lugar luego del fuerte impacto. A pesar de que las bolsas de aire fueron activadas, el lado del piloto quedó totalmente destrozado debido al tamaño del pesado camión. En el lugar se hicieron presentes elementos de la comisaría de Tonala, quienes acordonaron el lugar y bloquearon ambos sentidos por horas, a pesar de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya había trasladado al hoyo oxiso a la morgue metropolitana. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.